Prozac Es una banda que nace alrededor del 2008 Empieza a ser partícipe de eventos culturales Es una banda enfocada hacia el rock alternativo Pero con influencias del rock latinoamericano y algo de punk Y pues actualmente estamos como en un proceso de acople y de grabación El enfoque de las líricas de las canciones de Prozac realmente es un punto de vista sentimental en cuanto a lo personal En cuanto a vivencias y todas las experiencias que hemos tenido en cuanto al camino que se ha transcurrido en la banda También es una vista como a la parte crítica de la sociedad Ciertos puntos en los que nosotros no estamos de acuerdo y que podrían ser cambiados mediante la música El proceso de composición de las canciones de Prozac pues básicamente es inspiración personal y después ensamble grupal Cada uno le pone el toque a la canción para que la verdad cuando se toque hacia el público Se sienta y genere la misma sensación que nos generó a nosotros al componerla Yo considero que el aporte social que da la banda al mundo Pues principalmente nosotros queremos que más que ser una banda Que nuestras canciones lleguen al corazón de la gente Yo sé que hay personas que tal vez no están pasando buenos momentos en sus vidas Y que estas canciones sean un apoyo para que salgan adelante Sin embargo también queremos apoyar la paz, queremos apoyar la convivencia Queremos apoyar muchas cosas y que por medio de nuestra música puedan generarse ese tipo de transformaciones ¡Suscríbete! 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 Y es que no te lo voy a curar La realidad no se sume en esta adentro Mi batalla se ha grisado en este maril En el espíritu, en el espíritu, en el espíritu Haga una vez de hoy En el espíritu, en el espíritu Mi batalla se ha grisado en este maril Para existir En el espíritu, en el espíritu, en el espíritu Las preguntas de los líos He encontrado un ideal Seguir luchando por la vida En el espíritu, en el espíritu En el espíritu, en el espíritu Bueno, realmente yo creería que Actualmente la escena en la que se desenvuelve la banda Sería en la escena de rock alternativo Actualmente, ¿no? Porque inicialmente era como una banda más En un contexto más punk Pero hemos tenido varios cambios Que lo que han hecho es nutrir los ritmos de la banda Y nos han hecho como explorar otros campos Entonces yo creería que En la escena en la que nos encontramos actualmente Es la del rock alternativo Bueno, con respecto a los monopolios Dentro de la música Acá en Colombia Bueno, yo pensaría que De alguna forma Uno se ve inmiscuido en eso Así no lo quiera Ver desde ese punto de vista, ¿sí? Porque Hay muchos, muchos Núcleos, por decirlo así En los cuales uno tiene que transcurrir Para poder llegar A algo más, ¿sí? Como a eventos A festivales Entonces yo pienso que Todo es como una red Y igual hay que estar como unido en eso, ¿sí? Lógicamente que no todos Los monopolios son iguales Ni trabajan igual Y que obviamente Hablan disgustos entre esos Pero yo sí pienso que Que como banda Uno tiene que construir redes Entonces, pues por ese lado Sí pensaría que Que uno como banda Sí tiene que, digamos Involucrarse con ciertas redes Culturales para llegar Sin embargo, hay algo muy importante Que yo considero Que para llegar a esas redes Prozac En este momento Yo, de parte de todos Yo considero que Podemos llegar por lo que Sabemos hacer No considero que toque conocer Muchas personas Para que sepan que Es lo que hacemos Y yo sé que la gente Va a aceptar de buena manera Lo que nos gusta Así como se ha visto reflejado Y a raíz de eso Ya tenemos una escena Importante ahora El 4 de agosto En la cual Nos invitamos Para que puedan acompañarnos En el festival El grano Y ahí nos Tocaremos con bandas Importantes Y algunas bandas Del famoso monopolio Del rock en Colombia Pues lo que yo tengo En el reproductor de música En este momento Son Músicas Pues es música Enfocada Hacia la parte técnica Hacia la parte de Exigencia Como instrumento Ensamble Y todas esas Ayudas Que puede uno Que puede uno tener Mediante otros músicos Para poder ser mejor Instrumentalmente Cada día Pues por ejemplo Yo La verdad Sinceramente Tengo dos canciones De la banda En mi reproductor de música Porque Es importante Evaluarse a uno mismo También Ver Como se oye Que le gustaría Para mejorar Y de todo Salsa Reggae Y rock En mi reproductor Tengo funk Me gusta mucho el funk Y Pues también Escucho bastante Reggae Reggae Francés Bueno En mi reproductor La verdad Es que tengo Demasiada música Desde Metal Por así decirlo Hasta Hasta Reggae Yo pienso Que esa ha sido Una de las cosas Que ha nutrido la banda Porque cada uno Tiene como un estilo Muy diferente Pero a partir de eso Como que le aporta Entonces Podemos llegar Desde unos Ramones Hasta un Bob Marlin Por decirlo así Pues en la parte De las bandas nacionales Pues nos Enfocamos en Pornomotora Y en el 7 En su época Internacionalmente Tenemos a los Ramones Vocalmente Y Y realmente Muy influenciada La voz de Amy La voz de Amy Y ya se nota Y ya se nota en los ensayos También En el Facebook También aparecemos Como Prozac Y en el Twitter Y en el Twitter Los pueden encontrar También Los pueden encontrar En el Reverbation Como Prozac Full Rock Bueno Y pues por ahora Estamos Es como la cuestión De participar En festivales Locales Próximamente Pues lo de Festival al grano Que va a ser el 4 de agosto Supercultados Para que apoyen la causa Y pues nada Este es el producto En el que andamos Bueno Algo curioso de la banda Pues grabando una promoción Para una fundación Que se llama Levanta Pidianda Duramos Muchisimo tiempo Grabando la promoción Riéndonos Molestando Para algo que saliera Nomás en 25 minutos Pero es algo muy curioso Porque nos recuerdan ahora En las redes sociales Por lo que cada uno hizo Las nuevas que hizo Algo así Es muy simpático Solo hay uno de la banda Que tiene el talento Para los trabajadores Total Total ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La contrariedota Realmente Ya como en el ensamble Es que A medida que pasaba el tiempo Y la banda Se volvió Reconstruyente En cuanto a las comisiones Y a la presentación Ya como Musicalmente hablando No era de que Buenas tardes Mi nombre es Tal No Venga Topi Si nos gustó Preséntese Y si no pues Es que lo es muy rayado Lo es muy flip No Y sabes también Que las personas Que han querido audicionar Con la banda Se intimidan con nosotros Nos sienten como cierto Pues no sé Respeto puede decirse Pero es chévere Porque Porque cada uno Lo que hace Es muy bueno Entonces pienso que Es chévere Que la gente Por fuera Había ese respeto Hacia nosotros también Pero nosotros Muchos Sí Eso es una recocha Sí Pero oye La pasamos muy bacana Y yo creo que Eso es lo que realmente Hace que una banda sea funcional Sí Porque Más allá de ser músicos Estamos conviviendo también ¿No? Entonces la convivencia Ayuda mucho Sí Como Como Es una parte emotiva Dentro de la banda Entonces a mí me parece que Como El hecho de que se presenten estas cosas Y recuchemos Y toda la verdad Eso como que Enriquecen muchas cosas Nosotros más que una banda Nos hemos vuelto Muy buena familia Así Entonces Antes no nos llevábamos bien Y es simpatia Yo entré a tocar en la banda Y como al sexto o séptimo mensaje Yo me empecé a hablar con el bandista Y con la guitarrista No más me hablaba Porque con él él tampoco me hablaba Y Y mire ahora Nos queremos Sí Hola somos Prozac Rockman Y estamos en el director No de los músicos Que viva el rock Yeah Ya